La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, INE, informó que en el proceso electoral, los candidatos dejaron de reportar 368 millones de pesos, de los cuales 203 millones corresponden a campañas federales y 164.5 millones a campañas locales, por lo que la sanción podría ser un monte equivalente. En una sesión maratónica, esta comisión también aprobó los dictámenes de los reportes de ingresos y gastos de los 17.699 candidatos, en los que se detectaron cerca de 10.000 observaciones a las que se aplicarán las sanciones que van desde una amonestación pública hasta multas económicas. Siro Murayama Rendón, presidente de la misma, detalló que los aspirantes a diferentes cargos de elección popular reportaron ingresos por 5.334 millones de pesos y 5.192 millones por concepto de egresos. En entrevista, al término de la reunión de trabajo, Murayama Rendón comentó que en lo relacionado a las campañas federales, los candidatos reportaron ingresos por 2.686 millones de pesos y gastos por 2.618 millones de pesos, mientras que a nivel local los aspirantes informaron ingresos por 2.648 millones y 2.574 millones en gastos. Al ser cuestionado sobre la elección presidencial, el Consejo de Línea abundó que se registró un alto nivel de rendición de cuentas y dejó claro que el dinero no fue un tema disruptivo en el actual proceso electoral. También ha quedado claro que en esta elección en México no es disruptivo, dijo. ¡Gracias!